De regreso vamos a hacer un enlace telefónico importante con el director del DIF, con Alfonso Borja. Lo hemos buscado para ver qué pasa con estas despensas que han sido denunciadas por algunos partidos políticos y exhibidas también en un video, despensas del DIF estatal, algunas de ellas vinculadas a una campaña política. Alfonso, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Al contrario, yo te agradezco la oportunidad de compartirte, por supuesto, comentarios respecto a la labor que estamos realizando y, bueno, pues con mucho gusto también de que la ciudadanía esté informada de primera mano respecto al tema que nos ocupa. Hoy lo dijo el dirigente del PRI en León, habló de que se estaban repartiendo algunas despensas, no lo vinculó a campañas electorales, simplemente lo mencionó en relación con la veda. Pero más tarde encontramos en redes sociales un video, Alfonso, donde en Cuerámaro se observa también una camioneta repartiendo estas despensas, tiene el logotipo del DIF, y ahí hay unas camionetas, pues están a unos cuantos metros y traen propaganda del candidato a la presidencia municipal por el PAN. No sé si ya tuviste oportunidad de ver este video y cuál es la posición del DIF con respecto a ello. Sí, dígate que tuve oportunidad de ver el video y sobre todo a mí me parecía muy importante y por eso esta posibilidad, agradeciéndote el espacio para comentarlo. Nosotros actualmente, efectivamente, estamos desarrollando la operatividad de un programa de asistencia alimentaria, específicamente el programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, un programa que implica, sí, efectivamente, la entrega de una despensa, pero creo que muy enfático quisiera ser en este aspecto, una entrega de despensas apegada a la legalidad, apegada a la normativa. Nosotros prácticamente desde el mes de enero, así como durante los últimos dos años, hemos estado haciendo esta entrega de manera mensual, y bueno, pues al final del día nosotros contamos con un padrón que tampoco es nuevo y que creo que sería como muy importante que la ciudadanía lo sepa. No es un padrón que surge en estas fechas cercanas, ni mucho menos, no tiene ningún vehículo. Ni se modifica, la misma gente ha estado recibiendo despensas desde hace tiempo. Sí, es correcto. Es que el padrón está aprobado desde el mes de diciembre, es un padrón anual. Nosotros las personas que tenemos como beneficiarias están plenamente identificadas con vulnerabilidad alimentaria, si no, no podríamos estárselas entregando. Y de esta manera nosotros durante el año son 12 despensas las que ellos reciben y es una entrega operativamente mensual, que para nosotros es importante no dejar de realizar y por supuesto en este caso estamos en la entrega que corresponde. ¿Cuántas despensas se reparten mensualmente? ¿Cuántas familias son beneficiadas, Alfonso? Son 21.222 personas las beneficiarias. ¿En los 46 municipios? Padrón para todo el año. Son los 46 municipios. Correcto. Oye, ¿y qué pasaría en Cuerámaro? Esta aparición ahí muy próxima de dos camionetas con propaganda del PAN, ¿ya lo investigaron? ¿Ya tienen ustedes información? Mire, efectivamente a raíz, por supuesto, de lo que podemos ver en redes, creo que habría que ser como también muy objetivo, ¿no? Creo que en todo momento pudiéramos encontrarle alguna cuestión que no fuera favorable para el programa, sin embargo, por supuesto que lo hemos revisado, por supuesto que hemos hablado incluso con los compañeros que hicieron la entrega ese día y por supuesto que, bueno, creo que habrá que resaltar aspectos importantes. En primera instancia decirte que, bueno, son justamente el equipo que se mandó a hacer la entrega de manera institucional, en horarios de trabajo, en horarios laborales. Son empleados del DIF. Es correcto. La coincidencia que se da ahí, efectivamente, es, bueno, pues el PAN acerca a estas camionetas, pero que no tiene ningún vínculo, no hay ninguna persona, también lo revisamos, por supuesto que pudiera estar como ligada a una cuestión diferente, porque, bueno, nosotros somos los primeros interesados, por supuesto, en que los programas se den en la mayor transparencia posible y, por supuesto, que le estén llegando las familias que realmente lo están requiriendo y las que están en nuestro padrón. También eso recibimos, en el video se pueden ver dos, tres o cuatro señoras que están recibiendo la despensa. Nosotros hacemos esta entrega casa por casa y particularmente en este video lo que podemos ver es efectivamente el proceso de entrega a una de las señoras en la cual coincide una señora más beneficiaria y se acerca a poder recibir su despensa aprovechando este que ha encontrado al entregador. O sea, ¿la explicación fue casual que estuvieran estas camionetas con propaganda del PAN? Perdón, ¿me puedo repetir? ¿Fue casual que hubiera dos camionetas ahí estacionadas con propaganda del PAN frente al lugar donde se entregaba la despensa? Definitivamente sí, aparte, es la vía pública, no se consideró una cuestión en ese aspecto y sí es una cuestión casual, meramente coincidencia y aparte te puedo compartir que el video dura algunos segundos, la camioneta estuvo parada ahí prácticamente de tres a cuatro minutos, que fue el momento en que duró entregarle a estas personas y listo, se siguió con su entrega casa por casa como lo estamos haciendo. ¿Está blindado el programa, Alfonso, para que de alguna manera no sea aprovechado que vayan por delante de ustedes algunas personas diciendo les va a llegar una despensa, voten por nosotros, ¿pueden evitar esto? Totalmente, mira, nosotros prácticamente en todos los programas que tenemos hemos desde el principio, incluso cada uno de estos programas, cada una de las entregas del programa de despensas incluye un proceso de orientación alimentaria e incluso para evitar cualquier suspicacia, cualquier situación, justo en esta entrega hemos definido únicamente hacer la entrega, para que no se genere una situación que pudiera estar pensándose respecto de un discurso, una cuestión que pudiera utilizarse de otra manera. Efectivamente está blindado el programa, nosotros este padrón lo definimos en una visita domiciliaria que hacemos, capturamos una ficha situacional que se le presenta a la familia y un sistema nos arroja si la familia es vulnerable o no en términos alimentarios. Tenemos un comité de apoyos alimentarios que es quien aprueba este padrón y bueno, es un padrón que opera de enero a diciembre y son 12 despensas las que se le entregan y al final del día la gente es al final del día, primero que todo, con vulnerabilidad alimentaria y más que otra cosa. ¿Y tiene fechas de realizarse la entrega? ¿Se realiza todo el tiempo? ¿De aquí a las elecciones seguirán entregando ustedes despensas? No, prácticamente nosotros hemos entregado, hemos terminado ya la entrega de este periodo, la entrega de la despensa es mensual y por supuesto que es una entrega cotidiana, es un programa que sigue operando y que por supuesto en este momento y para las fechas y los momentos en que tenemos esta situación y estos comentarios que han surgido, hemos terminado ya. Muy bien. Alfonso, bueno, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, ahí está una explicación, la exhibición en redes pues seguirá circulando, no sé si piensan ustedes tomar algún tipo de medida aclaratoria o nada más lo dejarán así. Mira, de nuestra parte sobre todo estaremos muy atentos a que el actuar de los servidores públicos que nos han apoyado a esta operatividad haya sido apegada a ley, nosotros estamos tranquilos porque efectivamente el programa tiene su normativa, tiene su recurso, tiene sus reglas de operación, entonces al final del día estamos tranquilos en ese aspecto, por supuesto atentos y siempre abiertos a que podamos revisar cualquier situación que se exprese y de esta manera poder por supuesto estar al pendiente de que el programa apegado a la legalidad esté funcionando y llegando a las familias que realmente lo requieren. Muy bien, te agradezco mucho que nos hayas dado este tema. Claro, te agradezco a ti y a tu auditorio, muchísimas gracias por escucharnos, estamos para servirle. Muy buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Es el director del DIF estatal, Alfonso Borja Pimientel.